Vamos a ver algo de anuncio que no me digan que no les gustaría tener cada día. Un desayuno de estos de volverse loco, lleno de colores, de cosas saludables, ricas, deliciosas. Un desayuno de anuncio que, mira, no está solo en las películas, existe en la vida real. ¿Ustedes son de los que desayunan únicamente un café o lo acompañan con un par de magdalenas o una tostada de jamón? Hay quienes se lo curran mucho. Hoy preparamos desayunos de anuncio. ¡Eila, pero qué desayuno nos has preparado! Esto es un festín. Así es. Ya ves que las redes sociales ya nos dan muchísimas ideas y ya no queremos desayunar en casa café con leche y galletas. Hay que currárselo un poquito. Sí. Oye, vemos que algunos de estos platos que tenemos aquí, este es el protagonista en las redes sociales. El que más gusta. La gente viene buscando el azaí bol. Nosotros aquí buscamos el azaí puro y mezclamos con plátano y fresa para darle un poquito más de sabor. Bueno, este plátano es nuestra tostada Perone. Es una creación nuestra con un pan elaborado por nosotras. Ya le va aguacate, quesito y lo que no puede faltar nunca es el huevo poché. Es harina de yuca tostada a la plancha donde rellenamos con quesito, aguacate, tomate y huevo revuelto. Bueno, y aquí está nuestra propuesta dulce. Un pan brioche con crema de anacardos, con pozo de tomate y crema de cacahuete. Keila, ¿cada vez la gente demanda más este tipo de desayunos? Sí. La gente ya... Es una propuesta ya healthy y la gente lo ve en fotos y dice, eso también lo quiero probar. Cuando hablamos de una propuesta healthy es de una propuesta saludable. Saludable, eso es. Donde nosotros sí que entendemos también como saludable el sin gluten, no utilizamos productos refinados. Nuestras tartas utilizamos siempre panela o azúcar de Abdul, un poco a gusto. Intentamos que sea una cocina saludable, pero a la vez para todo el mundo. Y aquí se brinda con zumos naturales. Siempre, cero alcohol. Ese es un zumo de mague maracuyá, el amarillo, y el negro es cacao puro, 100% desgrasado con plátano. Y luego hay una variedad de como 20 zumos diferentes. ¿Y saben qué les digo? Que yo no me voy a quedar sin fardar en Instagram. Ahí va mi foto de desayuno de anuncio.